El Consulado General de México en Miami activó su protocolo de emergencia ante la llegada del huracán Milton a Florida. El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, llama a los mexicanos a evacuar ante el inminente impacto del huracán que recupera fuerza y vuelve a ser categoría 5. La red social ex volverá a operar en Brasil tras cumplir las exigencias del Supremo Tribunal Federal. La plataforma social de Elon Musk fue bloqueada el pasado 30 de agosto tras varias disputas sobre libertad de expresión, cuentas de extrema derecha y desinformación. Novak Djokovic se instala en octavos del Master 1000 de Shanghai, tras imponerse en dos sets al italiano Flavio Koboli. Djokovic busca en Shanghai el título 100 de su carrera. Para seguir avanzando, este miércoles deberá derrotar al ruso Roman Safiuli. Enrique Bomburi regresa a México después de tres años de ausencia. El cantante iniciará su huracán Ambulante Tour el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Querétaro. También tendrá presentaciones en Monterrey el día 10 y la Ciudad de México el día 25.